Esta ciudad, mi padre del mar, en tu compañía Pero ya se vengo, me has quedado Y probablemente te habrás ordinado Una señal de tu corazón, es sí Y ahora estoy, aquí se ha quedado en mi corazón Aquí se ha quedado en mi computer Y ahora se ha quedado en miante Un castillo es mejor en el corazón Con este car wonder, de tener queокоar Tengo todos los cultos, los juicios Y de mi otro mar, que nacen por allá Y esa se va a mirar y el cacho recorra Y en la morgueno, porque es taskar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!